bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí para tu lectura bueno antes de comenzar la lectura hoy vamos a canalizar un mensaje de los arcángeles para ti el día de hoy así que vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy el arcángel gabriel te quiere hacer una invitación muy importante y es a que confíes en lo desconocido a que sigas confiando en la magia que la vida te da día tras día recuerda las veces en las que te has sentido desamparado te has sentido temeroso porque no sabes lo que te depara el futuro no sabes lo que va a suceder no sabes qué va a pasar si tomas esta u otra decisión y de eso te quiero hablar el arcángel gabriel de que te dejes sorprender de que sigas siendo agradecido por lo que tienes y sigas esperanzado esperando lo mejor para ti porque así efectivamente va a ser si tú te permites creer si te permites saber de que estás en las manos de dios y los ángeles que te van a respaldar en absolutamente todo entonces puedes estar seguro de que pase lo que pase vas a llegar a buen puerto vas a llegar al lugar que tú necesitas en este momento no al que tú quieres sino ese lugar que te permitirá y te potenciará hacer tu mejor versión entonces acepta esta bendición que los ángeles y dios te entregan hoy a vivir en lo desconocido a dejarte sorprender día y noche con la magia de la vida a entender que no puedes saberlo siempre todo a soltar ese control que a veces no te deja vivir el presente y te mantiene anclado a un pasado que ya pasó a un futuro que aún no ha llegado entonces agradece por este día tan maravilloso por las personas que tienes en él y también por todas las cosas maravillosas que vas a vivir mañana aunque no sepas cuáles son pero desde ya sabes que son las mejores para ti repite este decreto tres veces al día me dejo sorprender por todas las bendiciones que van a venir me dejo sorprender por todas las bendiciones que van a venir me dejo sorprender por todas las bendiciones que van a vivir a venir bueno pues este ha sido tu mensaje creo que es un mensaje maravilloso porque siempre queremos saber y conocer lo que va a venir y no nos dejamos sorprender por las cosas del día a día bueno pues este ha sido tu mensaje del arcángel gabriel ahora sí ahora comenzamos con tu lectura bueno pues vamos a ver acontecimientos más próximos que hace en silencio y formula tu pregunta esa pregunta que tú necesitas una respuesta o que necesitas un poquito de claridad un poquito de luz vamos a ver si las cartas nos dejan esa luz y esa claridad para ti en estos momentos por lo tanto vamos a ver acontecimientos más próximos tenemos un 2 de copas en la sota de copas y el caballero de oros bueno aquí nos están hablando de posiblemente tú vayas a establecer unas relaciones con otras personas para iniciar un nuevo negocio o un nuevo emprendimiento esta carta nos está diciendo que bueno pues vamos a iniciar algo esta carta como no también nos está hablando de sentimientos de emociones las copas nos hablan de amor de nuestros sentimientos puede que tú en estos momentos tengas una conexión como muy bonita con una persona estés enamorado estés enamorada de una persona o también una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida y se establezca una nueva relación sentimental para ti pero vamos a ir viendo en el transcurso de la lectura vamos a ir viendo lo que va a ir aconteciendo muchos podéis estar también en una relación como de un poco de tierra de afloja no como una persona que aparece y desaparece un poco en tu vida que no sabes un poco muy bien a qué atenerte esta persona como que de repente te muestra como muy interesado muy interesado en ti y a lo mejor pasa un día o dos y no hay mensajes o no sabes nada de esa persona me refiero un poco a eso que no haya sido una continuidad con esa persona que estás manteniendo esta relación o este nuevo contacto y esta persona pues como que un poco aparece desaparece vamos a vamos a vamos a ir viendo más cartas bueno vamos a ver mira tenemos la carta del colgado tenemos la justicia y tenemos el tres de oros aquí tenemos una situación muchos estáis viviendo una situación como de parón en vuestra vida como que las cosas no avanza como que hay un estancamiento esta carta nos habla de estancamiento de que las cosas han ido como muy despacio no ha habido cambios o están yendo muy despacio pero también aquí hay que aclarar una cosa la situación por la que tú estás viviendo este parón que estás experimentando es que las cosas no son siempre como nosotros las vemos como nosotros las experimentamos aquí te dice que cambies la visión que cambies la percepción de lo que estás recibiendo o que no juzgues o que no analices la situación tanto porque ahí sí que puede haber un parón a veces tenemos que tomar decisiones pero le damos tantas vueltas que al final nos paralizamos y esta carta nos habla de que a veces pues parálisis por análisis puede que estés analizando demasiado una situación sentimental una situación laboral una situación económica así que dale la vuelta a todo eso y no estés viéndolo bajo todo solo bajo tu punto de vista hay otros puntos de vista darle una vuelta a esa situación a ese punto de vista aquí nos hablan también de de algo que te llega a ti que te va a volver a ti porque te pertenece por justicia divina o hay un juicio de algo que te han arrebatado o algo que te tienen que dar y eso va a volver a ti eso está está claro no este tres de oros nos está diciendo que tú próximamente vas a iniciar algo o te vas a embarcar en un nuevo proyecto con otras personas o inicias un negocio o vas a ejercer una nueva actividad de algo que te va a reportar buenos beneficios y que vas a estar con personas honestas estás con personas confiables al lado tuyo también esta carta significa que para muchos viene la compra de una casa o la construcción puede que ahora estés mirando donde en un terreno o algo donde vas a construirte una casa también esta carta nos puede decir de obras reformas cambios en nuestra casa bueno vamos a continuar la lectura bueno aquí tenemos un tres de espadas tenemos el emperador y tenemos un seis de espadas vamos a ver ese tres de espadas nos está hablando de un acontecimiento en tu vida o que ya ha pasado a a mí me da la sensación como que ha ocurrido hace poco para algunos puede que estéis pasando por ese momento o que vaya a suceder próximamente pero para mí las cartas es como que ha pasado recientemente tú has tenido una 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 desilusión sentimental una desilusión una desilusión amorosa te han traicionado te han te han engañado y te han traicionado has recibido una traición sentimental un engaño amoroso puede que tú tuvieses al lado una persona demasiado autoritaria demasiado prepotente una persona como muy celosa como que las cosas tenía que tenerlas bajo control todo no le gustaban los imprevistos y con el tiempo pues tú puede ser que también te haya sido desilusionado desilusionado de esa persona pero aquí esta carta nos está hablando de traición de traición sentimental alguien que nos ha traicionado y nosotros pensamos que esa persona pues podía ser el amor de nuestra vida y nos hemos decepcionado con respecto a esa persona o nos ha abandonado o nos ha dejado tú estás tomando la decisión de marcharte de irte a otro lugar a otro sitio tu decepción es como que tu dolor no lo puedes aguantar donde donde estás o porque esa persona te trae muchos recuerdos o porque la sigues viendo y tú estás tomando la decisión de abandonar de marcharte de viajar a otro sitio de otro lugar a otra parte para que tú digamos o no veas esa persona o no tengas estés en sitios donde te recuerde constantemente a esa persona vamos a seguir aquí tenemos la sacerdotisa tenemos el cuatro de copas tenemos la carta del mago vale este cuatro de copas nos sigue reflejando el dolor que tú sientes por la pérdida no todavía tú estás con esa pérdida te va a durar un tiempo ese duelo que se suele decir por esa pérdida de esa persona que estaba a tu lado que estaba contigo no la suma sacerdotisa nos habla de que necesitamos encontrar el equilibrio necesitamos encontrar la paz y a lo mejor por nosotros mismos no podemos recuperarnos de esa tristeza de ese dolor y necesitamos acudir a un profesional que nos ayude a salir de este bache a recuperarnos de ese dolor el recuperarse de una pérdida sentimental es muy doloroso cuesta mucho salir de esa situación de ese dolor cuesta muchísimo y si tenemos que acudir a un profesional no dudemos en acudir a un profesional pero es que también es por nuestra salud mental por nuestra salud física porque la gente también cuando hay una decepción amorosa es tan tan malo lo que se siente que incluso se pierde el apetito se deja de comer no se tiene el mismo descanso no se descansa igual no se duerme igual entonces eso al final pasa factura en el cuerpo físico la salud por lo tanto es muy importante que a nivel mental estemos fuertes y si necesitamos acudir acudamos a un profesional sobre todo para poner remedio en esta fase primera del dolor y del desencanto de la desilusión la carta del mago nos está hablando que posiblemente tú estabas al lado de una persona que te embaucaba que era una persona que tenía muy buenas palabras que te hablaba muy bien que te que te envolvía no entonces esta palabra esta persona tenía mucha facilidad para hablar mucha facilidad para comunicarse y era pues bueno como se suele decir la palabra es la persona vende humos que al final pues es hablar y solo son palabras pero luego los hechos eran muy diferentes a lo que hablaba lo que contaba bueno vamos a vamos a seguir con esta lectura tenemos un 10 de espadas también tenemos el caballero de espadas y tenemos la carta de la estrella estas espadas nos han anunciado este conflicto y que tú estás en una situación límite ahora mismo te has llegado a tocar fondo en la situación por eso tienes que poner el remedio de acudir a un profesional que te ayude a salir de donde estás porque has tocado fondo ya has tocado fondo y necesitas que alguien te tienda una mano que te ayude y para salir a veces ni siquiera a veces es necesario acudir a un profesional a un psicólogo o un médico muchas veces la presencia de una persona de confianza un amigo o una amiga nos puede ayudar mucho con sus consejos con sus con sus buenas palabras nos puede ayudar mucho la figura de alguien que está a nuestro alrededor y tú con la figura de la sacerdotisa es que tú tienes a alguien ahí que te va a tender una mano y que te va a ayudar a salir del pozo donde estás y sí que sales porque aquí este caballero de espadas nos habla de estos cambios que van a venir rápidos que se van a producir de noticias que estás esperando que llegan de de las cosas que no se daban y que ahora sí que se van a dar entonces aquí ya es como que tú vas a salir de la situación que estás viviendo vas a salir más pronto que tarde porque este caballero de espadas nos habla de que las cosas se resuelven se van a resolver de manera más rápida de lo que tú crees o de lo que tú piensas y porque a lo mejor también en tu camino se cruza esa persona que te hace recuperar la ilusión y recuperar las ganas de vivir porque hay una persona que puede que puede que puede que llegue y tenga muchas ganas de conocerte de quedar contigo de salir y entonces bueno pues renueves tus ilusiones renueves tu alegría y renueves pues las ganas de de salir y de vivir porque además la carta de la estrella también nos lo confirma que vienen momentos momentos de felicidad momentos de estar bien momentos de equilibrio momentos en que las cosas van a venir ya un poquito rodadas que va a empezar a fluir todo de manera positiva porque claro lo que queremos es que vengan cosas buenas no que fluyan cosas negativas no la carta de la estrella nos está hablando de cosas positivas en tu vida vamos a vamos a continuar la lectura mira ahora mismo nos está saliendo también el caballero de copas el 7 de oros y el 5 de oros bueno perdón este caballero de copas nos está hablando de amor de que puede que algunos empecéis a conocer a alguna persona el amor de nuevo haga presencia en tu vida o si ya estás en una relación bueno pues que esta persona que sepas que tiene sentimientos de amor hacia ti hay amor y el dinero el dinero va a llegar el dinero llega es como que tú vas a tener como varias vías de ingreso no que te va a venir dinero por por distintas partes no a lo mejor por tu parte laboral o también por algún dinero que que a ti te deben porque tú en esta carta de este 5 de oros nos está diciendo que puede que tú estés atravesando una situación económica complicada por alguien que te ha engañado que te ha sacado dinero por una mala inversión que has hecho o porque te pidieron dinero y no te lo han devuelto y estás pasando unos momentos de precariedad y de angustia con el tema del dinero a lo mejor ese dinero pues te es devuelto entonces aquí sale como que tú vas a tener distintas vías de entrada de dinero bueno pues seguimos tenemos tenemos la carta del mundo tenemos una reina de copas y tenemos un as de oros bueno la carta del mundo es una carta muy positiva es una carta maravillosa es una carta que nos está hablando de felicidad nos está hablando que cerramos y abrimos cerramos un ciclo y abrimos otro ciclo cerramos una etapa y vamos a empezar una etapa nueva la carta del mundo ya no lo está diciendo yo siempre lo digo así yo siempre explico la carta del mundo vas a tener el mundo a tus pies por lo tanto vas a ver cosas buenas que llegan a tu vida tanto en el terreno profesional laboral, económico, en el tema sentimental, en el tema familiar digamos que esta carta recoge un círculo de cosas nuevas y cosas buenas positivas que llegan a tu vida va a llegar el amor, te vas a enamorar, esta reina de copas se está enamorando o está ya enamorada de alguien, por lo tanto el amor llega o si estás en pareja pues se va a mantener la relación porque estamos dentro ya de la carta esta del mundo donde las cosas se van a dar, donde todo va a ir en armonía por lo tanto si estás en una relación pues va a ser una relación también de armonía y de amor por parte de los dos este as de oros nos está volviendo a decir que tenemos dinero que vamos a tener mucho dinero, que nos va a faltar el dinero que el dinero no va a ser un problema en nuestra vida esto te está hablando esta carta que aunque ahora estés atravesando un momento complicado económico porque el cinco de oros así nos lo dice que es un momento delicado económicamente con este as de oros, con este as ya nos dice mira olvídate ya y que se te pase la pena y la tristeza de no tener dinero porque eso ya se termina porque vas a ver abundancia y esta carta también nos habla de nuevos proyectos de nuevos proyectos que llegan igual que la carta del tres de oros que yo te hablé que te decía de un nuevo proyecto, un nuevo negocio pues aquí esta carta nos viene a confirmar un nuevo negocio con muchísimo dinero vas a empezar a poner los pilares de ese negocio, de ese emprendimiento y que va a ser de muchísima prosperidad que te va a ayudar muchísimo a salir de la situación en la que estás y que te va a cambiar la vida también porque el dinero cambia la vida, las personas no es lo mismo estar sin dinero y sin poder hacer frente a los pagos más necesarios que nadar en la abundancia con muchísimo dinero es que no tiene nada que ver nos cambia la vida, el dinero nos cambia la vida totalmente y aquí de alguna forma esta carta te está queriendo decir que te cambia la vida te cambia y te cambia para bien o sea que si te está agobiando ahora el tema del dinero no te preocupes porque eso no es el problema bueno vamos a ir cerrando la lectura con estas tres siguientes cartas tienes un dos de oros tienes la carta del sol y tienes la templanza bueno pues equilibrio equilibrio en la parte en la parte económica la parte del dinero equilibrio se va a ver beneficiada de tu equilibrio económico muchas personas que están a tu alrededor como hijos o padres porque tú es como que vas a colaborar o vas a ayudar a estas personas que están en tu vida y que siempre han estado ahí ayudándote a ti también la carta del sol pues lo mismo salimos ya de una situación donde ha podido ser negativa pero ya estamos digamos en otra historia estamos ya porque ya también con la carta del mundo ya estábamos proyectándonos hacia cosas mejores la carta del sol pues igual nos habla de felicidad de armonía de ver la luz ya de ver la luz definitivamente que ya hemos llegado al final del túnel y ya estamos viendo la luz y la carta de la templanza nos dice que que no nos olvidemos de tener buenas comunicaciones con todas las personas que tenemos alrededor sobre todo que pensemos siempre lo que vamos a decir lo que vamos a hablar para intentar no herir ni dañar a nadie entonces es muy importante la carta de la templanza nos viene a decir comunícate asertivamente comunícate bien con los demás habla desde el amor actúa desde el amor y vas a obtener a cambio muchísimas muchísimas bendiciones en tu vida por lo tanto vienen bastantes cambios aunque empezamos así con con ese poquito de parón empezamos con 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 algunas dificultades pero las cosas empiezan empiezan a moverse y empiezan muy positivamente empiezas a atraer es como que el universo se va a alinear contigo vas a vas a tener ahí a tus aliados a tus guías a tus seres de luz van a estar de tu lado te van a acompañar y vas a salir para adelante con muchísimas bendiciones pero con muchísimas bendiciones bueno pues esta es tu lectura en el día de hoy espero que te haya aportado un poquito de luz un poquito de claridad porque esa es la intención no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear contenido te estoy muy agradecida por todos los comentarios tan maravillosos que me dejas y te deseo un feliz día y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo